Martín Cutino Muy buenas tardes Pablo, un saludo a toda la gente que hace el equipo desafío y a todos los oyentes del club atlético San Lorenzo de Almagro Bueno Martín, contame un poco este tema que estás trabajando, que venís hace un tiempo manejando con el cortometraje que se va a publicitar el día lunes Bueno, esto es la resultante del trabajo de un grupo de personas que estamos trabajando con un cortometraje en homenaje a Jacobo Urso Este cortometraje está producido por Balcán y Cafín, esto surge como un homenaje cumpliéndose los 100 años de la llegada de este prócer para nosotros al club Es decir, Jacobo llegó en 1914 y el cortometraje que se va a estrenar por San Lorenzo TV a las 10 de la noche Busca fundamentalmente, rendirle como ya te dije, un homenaje a Jacobo que es un jugador que se desempeñó en San Lorenzo desde 1914 a 1922 Tuvo en su último partido una fatídica lesión que le provocó la muerte una semana después Y lo que se rescata básicamente, si bien es un personaje emblemático y fundamental para la historia de San Lorenzo Jacobo Urso es el símbolo, afortunadamente el club siempre ha tenido presente su figura Y sigue teniendo una fuerte impronta, es decir, todos los años se lo recuerda El museo de San Lorenzo se llama Jacobo Urso Nosotros queríamos hacer un homenaje con nuestra forma de poder generar aporte Que es a través de las artes audiovisuales En mi caso yo soy actor, Alejandro Ciandiotto es productor general, es el director también de San Lorenzo TV Facundo Trejo, perdón, él es el director de la película y además es muralista Él trabaja con el grupo artístico Boedo Entonces el cortometraje es una conjunción de artes, es decir, el cine, el teatro, la pintura y el dibujo Porque dentro del cortometraje hay unas ilustraciones y una animación que las realizó Florencia Quinteros Y bueno, este es un grupo de trabajo que tiene como objetivo trabajar en todo lo que tiene que ver con la cultura de San Lorenzo Con sus ídolos, con su metafísica, llevar adelante la impronta del San Lorenzo Fundacional Los varoles hermosos que tenemos como institución ya centenaria de hace un tiempo Y bueno, ese es nuestro objetivo Y bueno, el cortometraje es la síntesis del sacrificio del trabajo de la entrega total de Jacobo Urso Y como esa entrega total hoy día es necesario mirarla, tomarla como ejemplo En esta gesta tan importante que tenemos todos los hinchas Que es la vuelta a Avenida La Plata Y nosotros encontramos un paralelismo entre la entrega incondicional de Jacobo Y esta gesta que está librando el pueblo de San Lorenzo por completar el fideicomiso Por lograr que se materialice el sueño de todos Y en esa síntesis llegamos a este cortometraje Y bueno, la verdad que viéndolo estamos muy contentos, muy orgullosos Es un cortometraje que se firmó en escenarios naturales Es decir, tiene una recreación de lo que es los años 20 Son los últimos días de Jacobo Urso Y la verdad que estamos muy contentos con el resultado Y ojalá que la gente de San Lorenzo lo pueda apreciar así El que conoce a Jacobo se siente identificado Y el que no lo conoce que lo descubra Y a partir de eso sea un puntapié para, bueno, para revivir estas cosas Que hacen a la historia de San Lorenzo y a la identidad Que siempre hay que recordarla y tenerla presente Porque creo yo, esto es una cuestión particular Que lo que hace que uno quiera un club No es solamente ganar los domingos Si no es la representatividad que genera para uno El cariño, los colores Compartirlo con el padre, con tu abuelo, con tu hermano Es eso, amar a algo Amar a algo más allá de los resultados Y bueno, esto es un poco un homenaje Estamos contentos y bueno, lo queremos compartir con todo el pueblo sanlorencista Buenísimo, repetí la lincha de San Lorenzo El horario, la presentación y dónde lo puedo ver En sanlorenzotv.net Que es el sitio web A las 10 de la noche se va a estrenar Y después seguramente va a tener su permanencia ahí Y seguramente contaremos con el apoyo de varios medios partidarios Que van a seguramente subirlo y lo van a promocionar Creo que hay que tratar de difundir la cultura De lo que producen los hinchas de San Lorenzo Y como síntesis, ojalá que esto sea también motivación Para muchos artistas que están trabajando en Boedo Y que tienen ganas de hacer cosas con San Lorenzo Para que las puedan hacer Creo que el club está entendiendo un poco A través de charlas que hemos tenido Que hay que darle un foco de atención a la cultura Apoyar lo que es la Casa de la Cultura Y apoyar también a artistas y a toda gente que manifieste su vocación En bien del club, ¿no? Es decir, para potenciar todo lo que tiene que ver con la identidad Que es algo importante que hemos recobrado en este último tiempo Con la vuelta Y que hay que seguir afianzando para poder materializarla definitivamente Y llevar a San Lorenzo al lugar que le corresponde Que es ser el equipo más importante De la capital federal, sin ninguna duda Bien, Martín, bueno, muchísimas gracias Por participar del equipo desafío Y bueno, cualquier cosa que surge estamos para servirles Bueno, les agradezco mucho Por darnos la posibilidad de difundir Déjame que le mande un beso grande a mi mujer, a Laura A mi hija Ema Y bueno, también agradecerle a Carolina Hernández A Victoria, a Florencia Quinteros Bueno, a Alejandro y a Facundo Que son los mentores y son los generadores de este sueño Que se transformó Ojalá que le guste a todos los hinchas de San Lorenzo Un abrazo grande a todos Y bueno, que sigan los éxitos para el equipo desafío Y para la gente de San Lorenzo Que estamos en un momento muy lindo Y hay que disfrutarlo Hay que disfrutarlo Martín Cutino, San Lorenzo TV Mañana se va a presentar El corto de Jacob Urso Pasó por el equipo desafío Gran abrazo